¿Cuánto se puede hacer por el turismo aquí en Tarancón? Bueno, se puede hacer lo que quieran las instituciones y las autoridades. El turismo no es una cosa que está inventada. Todos los pueblos, todos los sitios tienen cosas para mostrar y para que la gente las vea y las disfrute. Pero claro, todo eso hay que desarrollarlo y hay que querer. Simplemente es eso, hay que querer, hay que tener un plan. Y hay que materializarlo, no se trata de decir que tengo un plan estratégico, que voy a hacer, que vamos a hacer, pero ya. Dígame cosas concretas. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Los políticos? ¿Los empresarios? ¿Tiene que haber una conciencia también social de que sería una fuente de riqueza nuestra? Yo creo que las tres instituciones que ha hablado usted, primero, los que gestionan el municipio. Es decir, la alcaldesa para abajo. Luego los empresarios que deben contribuir también a ese desarrollo. Y luego la propia población que tiene que creer que eso es un bien para su municipio. Y tiene materia prima Tarancón para realmente hacerlo atractivo turísticamente. Tarancón tiene recursos, pero como nosotros decimos, los recursos hay que convertirlos en producto. Y luego se pueden generar nuevos productos. Es decir, que se pueden desarrollar productos relacionados con la gastronomía, con organizar eventos, con organizar congresos. Gente que venga aquí. Primero, la gente hay que acostumbrarla a que no pare solo en Tarancón un momento o que pase de largo. Pero hay que ofrecer cosas. Porque la gente hoy día, por ejemplo, en el tema de la restauración, se va a comer a los sitios más singulares porque dicen que allí hay un restaurante. Por ejemplo, teníamos con Ferran Adrià y en el Bulli, que estaba en un sitio lejano. Pues allí iba la gente a pagar 300 euros por comer. En eso sí tenemos una ventaja. Es que pasan miles y miles de personas. Tarancón es quizá de los sitios de España mejor localizados. Tiene infraestructuras, tiene carreteras. Pasan miles y miles y miles de vehículos y personas. Pero claro, si pasan de largo, luego tiene Madrid a 50 minutos. ¿Qué más quieres? Del 1 al 10 en, digamos, política turística, promoción turística relacionada con el turismo en Tarancón. ¿Qué nota le pondría? Bueno, yo diría que un 2.